Bueno, y es que el INDE está coordinando un plan de expansión eléctrica para el apoyo de las comunidades. Eso también se orientaría a elevar una atracción turística. El proyecto está siendo coordinado por el INDE, el MEM e INGUAD, y se planea una inversión de por lo menos 110 millones de dólares para la instalación de ocho subestaciones, tanto en Petén e Izabal. Estamos convencidos de que el turismo es un motor del desarrollo del país, pero lamentablemente encontramos que hay lugares turísticos de este país que por su infraestructura no atraen más usuarios, más clientes, más visitantes. Y en el caso concreto, estamos lanzando un plan para que el INDE y el INGUAD, con apoyo del MEM, trabajemos en una estrategia conjunta para resaltar la importancia de mejorar las condiciones de infraestructura eléctrica en los lugares turísticos del país. Y a modo de ejemplo, en la parte de Petén, por ejemplo, estamos hablando de construir ocho subestaciones eléctricas nuevas, algunas en sitios turísticos tan importantes como Tical mismo, pero otras sobre todo alrededor del área central y el área del lago Petén Itzá. Y esos proyectos en sí mismos representan una inversión superior a los 110 millones de dólares, que serán ejecutados en los próximos cuatro o cinco años.